Ahí les va una story time bien chida. Fíjense que el otro día me llegó a la página del restaurante del Sud un mensaje de una chava colombiana que venía a México y que me proponía por intercambio venir a comer gratis y que ella me iba a subir fotos en su página, bueno, en su perfil de Instagram. ¿Cómo se les ocurre atreverse a hacer ese tipo de cosas? Bueno, el chiste es que me llegan muy seguido y siempre que me llegan le tomo screenshot, lo posteo y lo subo en Twitter, en Instagram y en todos lados. Pero esta vez se mega descontroló. No saben qué rollo se hizo. Se hizo mega viral. Obviamente mucha gente apoya a la chava, ¿no? Porque yo me reí. Mi contestación fue tres líneas de jajajaja, la bloqueé y después lo subí. ¿Qué les pasa? ¿Por qué quieren aprovecharse de los negocios de la gente, de la gente que sí trabajamos? Porque venir a trabajar o venirse a sentar a comer a un restaurante gratis no es trabajar, no es el mismo esfuerzo, no es la misma inversión. Subir una foto para recomendar algo que te están regalando no tiene credibilidad de nada. O sea, ¿cómo se les puede ocurrir a ustedes pedirle eso a los restaurantes? Entonces, bájense de su nube, no hagan eso. Un verdadero influencer es una persona que influye en tu vida. Un influencer es alguien que te ayuda a ser mejor, te ayuda a tu negocio sin querer nada a cambio. Mi primer influencer fue mi papá y yo soy el influencer de mis hijas y así deben de ser los influencers. Alguien que influye positivamente en la vida de las personas. Sean eso y no sean aprovechados. Bro, ¿por qué por tener tan solo algo de seguidores ya se creen que están exentos de pagar cualquier tipo de servicio? Gracias, 2022. Estamos en el año en donde cualquier persona se siente influencer y cree que merece todo gratis. Porque, wow, ¿tienes seguidores? Le voy a hacer a la doña de las quesadillas que no me cubre porque, mírenme, soy un influencer de Instagram, bro. Realmente el tema del video de hoy es demasiado preocupante. Así que para relajarlos un rato, quiero platicarles de una aplicación que me ha ayudado a generar ingresos extras. La aplicación se llama Binomo y es una plataforma segura para hacer trading e invertir. La aplicación tiene soporte las 24 horas del día. No importa a qué hora tengas alguna duda, siempre va a ser resuelta. Y para entrar a Binomo solo necesitas ya sea un celular o una computadora con acceso a internet. Es más, les voy a mostrar cómo funciona Binomo. Y bueno, ya estamos aquí en la interfaz de Binomo. De este lado tenemos una copa que dice torneos. Damos clic y podemos ver todos los torneos que tienen disponibles semanalmente en Binomo. De este lado tenemos nuestro dinero. De este otro lado tenemos la cantidad que vamos a invertir. En este caso yo quiero invertir 100 dólares. Ahora tenemos que hacer un movimiento acertado. Tenemos que predecir si la gráfica va a subir o va a bajar. En este caso ha tenido tendencia baja. Entonces vamos a predecir que va a bajar. Y listo. Hemos generado 182 dólares. Y bueno, ahora para retirar nuestro dinero vamos a la parte donde dice caja. Damos clic y podemos ver aquí todos los bancos que tienen disponibles en Binomo. Banda, en Binomo puedes tener muy buenos resultados si estudias dentro de la aplicación. Por eso te recomiendo descargarla con el enlace que estará en la descripción de este video. Ya que en tu nueva cuenta van a venir de regalo mil dólares ficticios para que empieces a practicar. Solo recuerda que la aplicación es para personas mayores de 18 años. Ya que ese trading de manera descuidada puede traer muchos riesgos. Así que bueno, yo les sugiero que revisen todas las redes sociales de Binomo. Ya que todas las semanas organizan sorteos y tienen información útil que estoy seguro que les hará ayuda a todos ustedes. Sin más, continuemos con este gran video. Abuelita, soy tu nieto. Y ya llegué. Hola bandita, un saludo sin ofender. Pues bueno mis chalanes, como ven que esta semana se punaron pues a una influencer de Instagram. Más que nada porque se viralizó el tweet de un chef en Twitter que dice lo siguiente. Y en mi gustada sección gorrones internacionales les dejo a Manuela. Y pone una captura de pantalla que dice. Hola, ¿cómo están? Su restaurante es simplemente espectacular. ¡Oh my God! Estaré en México al final de mes con mi novio y me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario. En donde los recomienda y muestre sus servicios en mi Instagram a través de historias. Las cuales se quedarán anclaras en un highlight. Ha cambiado una comida para los dos. Emoji de corazones. Para mí sería todo un honor poder trabajar con ustedes. A lo que el pinche chef respondió con. No, pues si le dio risa al bro. Ya abajo pone. No sabía que tragar gratis era trabajar. Oh bro. Bueno eso se volvió viral en estos días, ¿saben? Y en este tema pues hay dos bandos. Hay dos bandos divididos. Porque vi que le cayó mucho hate tanto a la influencer esta de Instagram y a este chef. Obviamente todos los que apoyaban a chef es con el argumento de que pues hay muchos influencers que le hacen a la mamada. Y quieren todo gratis. Y el otro bando es de gente apoyando pues a Manuela Gutiérrez, la influencer de Instagram. Pues más que nada argumentando que el chef pues se pasó de prepotente realmente, ¿saben? Con un discurso muy objeta a un punto de pues humillarla, ¿no? O sea, si están medio bonitas o si están bonitas o muy guapas, consíganse un novio que les pueda pagar los viajes o que les pueda invitar por lo menos una cena. Y miren, desde mi punto de vista, el punto de vista más humilde que van a escuchar en estos días, quiero decirles que yo creo, yo, tan solo yo, es mi opinión, no me funden. Tan solo yo creo que los dos están pendejos. Es que miren, en primera sí, el chef se pasó de mamón. Realmente pues en primera la chica esta, Manuela Gutiérrez, le escribió directamente a la cuenta de Instagram del restaurante. No le escribió directamente al chef. Entonces pues sí se ve mamón que el chef agarra el mensaje y lo publica en sus cuentas personales. Pues ahora sí que burlándose de pues Manuela Gutiérrez, ¿no? Y pues realmente esta mujer, esta chica, escribió su mensaje para su posible colaboración, pues de una forma respetuosa. Sinceramente ni siquiera suena alzado su mensaje, entonces yo creo que sí se vio muy mamón el chef. O sea, mamón en un plano GT de que bien pudo no haber respondido el mensaje o tan solo responder, no, muchas gracias, no me interesa. Bueno, yo qué sé, pero sí se ve mamón en mal pedo el chef, entonces sí se ve que es muy prepotente el brother. Y pues del otro lado de la moneda, la Manuela Gutiérrez, la famosísima Instagramer, la famosísima influencer de Instagram, pues cae dentro de algo muy pendejo que hacen pues toda la gente que recibe tantita atención. Porque bueno, lo que veo aquí es que tiene 92 mil seguidores. Y ok, bueno, vamos a revisar, si revisamos antes de la polémica, la semana pasada todavía tenía 62 mil seguidores. Que sinceramente sí, 62 mil personas, pues son mucha gente. Y bueno, para los tiempos en los que estamos, pues 62 mil seguidores, pues no es la gran cosa, ¿sabes? O sea, realmente, o sea, estamos en una época donde hay güeyes con millones y miles de cientos de seguidores realmente. Y entonces, pues 62 mil, pues realmente no hace como que destaques mucho, ¿saben? 62 mil seguidores para la época actual, pues ya no parece mucha gente, ¿saben? Y más luego si son seguidores fantasma. Porque bueno, aquí en Social Blade dice que la tipa tiene 3.37% de engagement. Que el engagement, ya saben, ¿no? Desde cuando tiene seguidores, acá que, por ejemplo, yo que soy youtuber, pues debo de tener cierta cantidad de vistas de acuerdo a mis suscriptores, ¿no? Luego hay vatos que tienen 300 mil suscriptores, así como yo. Y tienen 2 mil vistas, entonces eso es un engagement muy pequeño. O luego hay güeyes igual con 300 mil suscriptores y huevos, tienen un millón de vistas por video. Entonces, básicamente ese es el engagement. Cuánta interacción tienen tus seguidores con tu contenido. Y bueno, aquí de 62 mil seguidores que tenía la semana pasada y solo interactuaban el 3.37% con su contenido. Pues es muy poca gente, hagan cuentas, es muy poco, sinceramente. Y no es por criticar, la neta a mí me vale madre la cantidad de seguidores que tenga la gente. O sea, realmente a mí se me hace muy estúpido el tema de que la gente sienta que tiene mejor valor social por tener más seguidores en Instagram, ¿no? O sea, realmente es una pendejada el tema de los seguidores. Pero es que si estás en un plan de, oye, ¿me puedes invitar a comer a tu restaurante y te pago con historias? Pues mínimo, pues esperas que seas alguien que sí tenga, pues, interacciones chidas, ¿no? O sea, no puedes llegar con un restaurante, con una marca, con alguien así. De que mira, tengo 62 mil seguidores, soy un influencer. Uf, ¿a poco no? Dame cosas gratis y las publico con todos mis seguidores. Los cuales solo interactúa el 3%, bro. O sea, espero que entiendan que, pues, de 62 mil seguidores que tenía, si interactuaban el 3%, pues sí es una mamada. O sea, prácticamente no le ofreces nada rentable al restaurante. Tal vez para ellos no sea gran cosa invitarte a comer a ti y a tu novio, ¿saben? Pero, pues, es como, bro, o sea, a cambio de historias o de publicaciones igual, pues no va a llegar a mucha gente, ¿saben? Y realmente ese 3.37% de interacción se ha de haber visto manipulado en la última semana que, pues, se hizo virar el tema. Porque esta chica tenía 62 mil seguidores y ahorita ganó como 30 mil en una semana. Lo cual, pues, ojalá y le ayude a mejorar sus métricas, ¿verdad? Si ahorita me aparece ahí que es el 3%, probablemente, y la semana pasada era mucho menos. Y, pues, ese realmente es el problema de los dichosos influencers de Instagram. Porque sí, ya ven que están los influencers de acá, de TikTok, de Facebook, de Instagram, de Twitter o los youtubers. El pedo con Instagram es que Instagram es una plataforma demasiado rara, es muy manipulable, ¿saben? Ahí se pueden comprar seguidores, sinceramente, tú puedes invertirle cierta cantidad de dinero a tu cuenta de Instagram. Y yo he visto cuentas así de que 100 mil seguidores y sus fotos tienen 50 me gusta. Es súper obvio que esa madre está súper truqueada. O igual hay cuentas que no forzosamente sean que hayan crecido con bots, sino que, pues, hayan tenido alguna publicación viral y de ahí ganaron seguidores. Entonces, realmente, sus seguidores no interactúan con tu contenido y se vuelven como seguidores fantasmas, ¿saben? O sea, gente que te siguió por una publicación viral, pero que realmente no les interesa ver tu contenido. Y, básicamente, te conviertes en una cuenta con muchos seguidores, pero con nada de interacción. Entonces, también eso sucede mucho en Instagram. Y, pues, sí, ya sabemos que vivimos en un mundo superficialmente pendejo. Tristemente, hay mucha gente que siente que por tener más seguidores en Instagram, su estatus social es mejor o alguna pendejada de ese estilo. Pero no, no es así. Realmente, tener seguidores no es la gran cosa. Y no es por mamón, o sea, no es de que, ay, el Sergio ya se le subió, ya se siente caca. No, o sea, realmente, pues, tener seguidores no es gran cosa, banda. O sea, realmente, de hecho, ni siquiera es cómodo. Uno, tal vez, cuando va empezando, imagina que tener seguidores, uff, te va a resolver la vida o algo parecido. Pero, pues, cuando realmente ni siquiera obtienes ingresos de cuentas de Instagram o de Twitter o algo parecido, es incómodo, luego no puedes interactuar con tus conocidos, con tus amigos, de verdad. Las notificaciones se vuelven molestas. Realmente, el celular está chingue, chingue todo el día. Entonces, no, no es cómodo. Y, pues, en el mundo real, fuera del mundo de fantasía, pues, tener seguidores no te va a resolver nada. La neta. Al menos que seas, uy, una persona realmente súper influyente. Que digas, wow, con una publicación este güey mueve mundos. Pero, no, o sea, con 60 mil seguidores, bro, no es nada. Al menos que tengas un cacahuate como cerebro, pues, ahí sí vas a sentir que te resolvió la vida tener seguidores en Instagram. Vas a sentir que es lo mejor del mundo. Pero, pues, realmente, no es nada. Tener seguidores no es la gran cosa. No te hace volar, ¿saben? Y aquí, en el caso de esta tipa de Manuela Gutiérrez, pues, sinceramente, actúa mal en el hecho de querer colaborar, de querer jugarle al influencer. Cuando, pues, sí, tal vez tienes seguidores, pero, pues, no tienes interacciones realmente, ¿sabes? Son seguidores fantasma, bro. El único que va a tener un beneficio aquí eres tú. Porque vas a comer gratis, pero, pues, el restaurante, ¿qué? ¿Quién va a ver tus publicaciones? ¿Sabes? O sea, realmente en Instagram, pues, sí, sí hay mucho influencer verdadero. Sí hay mucho güey que tiene muchos seguidores porque lo siguen, más que nada por su contenido. O sea, tan solo ustedes se pueden dar cuenta fácilmente de los influencers falsos. No todos, pero la gran mayoría. Hay unos que, de los güeyes que tienen seguidores fantasma. ¿Qué es lo que pasa? Que ocultan sus likes en sus publicaciones. O sea, por ejemplo, te metes a una foto y te aparece tal username y otros le dieron like a esta foto. O sea, no puedes ver la cantidad de gente que le dio like. Entonces, pues, es como, no sé. Siento que es caer muy bajo. O sea, es muy pendejo ocultar tus likes. Como si realmente importara cuántos likes tienes en tus fotos. Ya les dije, al menos que tengas un pinche cacahuate como cerebro. Ahí sí. Ay, no, miren, mis fotos tienen 10 mil likes. Pero sí, tan solo con eso te puedes dar cuenta de mucho, bro, que tiene seguidores fantasma. Que realmente, pues, no tienen tanta interacción como a ellos les gustaría. Que, pues, básicamente ocultan sus likes en Instagram. A mí se me hace una pendejada, pero la gente se engaña así sola. Entonces, pues, ¿qué les digo? ¡Wow! ¡Mira ese bro! ¡Tiene 100 mil seguidores! Y oculta sus likes. ¡A huevo! ¡A huevo que sí! Le voy a dar un pinche patrocinio bien cabrón. Espero que se entienda mi mensaje que es a lo que voy. O sea, no es cuestión de denigrar a la gente por sus seguidores o así. O sea, realmente eso no importa. Eso no te da mayor valor como persona. Eso no te quita tan bien valor. O sea, si eres una persona con 100 mil seguidores y tienes 100 me gusta, güey. Pues, realmente, ¿qué le vas a hacer, güey? Y también no puedes estarte mamoneando de que, oye, puedo ir a tu restaurante a comer, bro. Pero te pago con historias, bro. O sea, espero que realmente esta platica les sirva a ustedes. En todos los casos, tanto puede que tú quieras tomar la pésima decisión de meterte al mundo de las redes sociales. Y jugarla al influencer, ¿no? Porque si algún día tienen atención, no empiecen a mamonearse en plan de... No, bro, es que te voy a pagar con historias. ¿Cómo crees que yo te voy a pagar con dinero de verdad? Sí, mírenme. Tengo una placa de 100 mil suscriptores. ¿Cómo te voy a pagar, pendejo? O igual, puede que estén en la situación en la que ustedes tengan algún negocio, algún emprendimiento por ahí. Y no vaya a quererles llegar un cabrón que tiene 100 mil seguidores en Instagram de... Oye, bro, voy a ir a tu restaurante. Me vas a dar todo tu servicio gratis, ¿eh? Tengo 100 mil seguidores en Instagram. Y ya se dan cuenta que la gente ni interactúa con ellos. Lo más recomendable en este caso, ¿qué es? Si eres una persona con seguidores, seas relevante o no, paga tú tus putas cosas. O sea, paga tus servicios con dinero real, mamón. Si vas a un restaurante, güey, paga con dinero de verdad. ¿Qué son esas estupideces de llegar a un restaurante y... Oye, ¿te puedo pagar con historias? O sea, no mames, güey. El restaurante no le va a pagar a sus empleados su sueldo con tus historias, bro. Eso es ridículo, güey. Ahorita todavía no he desayunado. Ahorita voy a llegar con el pinche, güey, que vende tacos de canasta. Le voy a decir, oye, güey, dame una orden de tres tacos de canasta de chicharrón. Una orden de diez pesitos. Pero no te lo voy a pagar, güey. Porque no mames, soy Sergio. A ver, güey, venme. Tengo una placa de cien mil suscriptores. Regálamelos, ándale. Y pues este video ni siquiera está hecho con la finalidad de que, pues, vayan a tirarle hate a esta morra. A la Manuela Gutiérrez, la famosísima instagramer. Realmente no vayan a tirarle hate a esta morra. Ella por sí sola se va a dar cuenta que sus 90 mil seguidores no le va a ayudar a moverse en esta vida. Y pues, más que nada, sé este caso, esta situación que se hizo viral. Pues para ejemplificar todo lo superficial de este mundo. Todo lo que rodea a las redes sociales. La gente con falta de atención. Y cómo les empieza a atrofiar tantito la cabeza cuando empiezan a recibir algo de seguidores. Ya saben, no mendigan atención. No mendigan productos gratis o servicios. Relájense un chingo. Lo que realmente los seguidores no los hace volar, banda. Así que, bueno, déjenme su opinión en los comentarios. Ustedes qué creen. Así que, bueno, les ha hablado Sergio de el bro que tiene casi 400 mil suscriptores. Entonces, eso significa que cuando vaya a las quesadillas, la pinche señora ya no me tiene que cobrar mi madre. Soy la verga. ¿A poco no? Cámaras. Bye. Cámaras. 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 Cámaras.